bueno ahora en este vídeo tutorial vamos a hablar de la etiqueta no frames por ejemplo en algunos navegadores que no soportan las etiquetas frames o esté configurado para no soportar esas etiquetas por ejemplo siempre hay una etiqueta siempre podemos mostrar un mensaje en lo cual diciendo que el navegador no soporta dicha etiqueta frames o dando una solución otra opción por ejemplo veamos cómo insertamos la etiqueta no frames por ejemplo que tenemos un frame set que tiene en dos columnas que tiene un frame luego esto hay un frame set anidado en lo cual tiene dos filas frame 1 frame 2 html bueno vamos a no frames y aquí está y aquí podemos tener por ejemplo un encabezado el navegador no soporta frames y posiblemente también podemos dar una solución a un enlace de alguna página no frame o sea una solución para que el usuario pueda ir a sitio en caso que el navegador no soporte frames automáticamente entre en acciones de etiqueta no se muestra de contenido una encabezado de que de que diga el navegador no soporta frames y un link en lo cual me va a llevar a una página en lo cual en lo cual esté estructurada y diseñada sin frames y y y